Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios Con su sola palabra Dios hizo los cielos, el sol, la luna, las estrellas Principio de la buena noticia de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios Jesús dijo, síganme y yo haré que ustedes sean pescadores de hombres Hoy presentamos la palabra sola según el Evangelio de San Marcos En su versión teatral, podríamos decir, dentro de lo que es el carisma del teatro Porque es prácticamente el Evangelio según San Marcos El primer Evangelio de los cuatro que conforman el Nuevo Testamento Pero en una adaptación especial que yo tuve la oportunidad de hacer De el mismo texto de San Marcos Incrustado un poquito de texto de Don Enrique Sumen Un autor español de 1870 Que fue quedando magníficamente para tener una pieza teatral Sin intermedio de una duración de una hora veinte Es prácticamente la vida de Jesús desde su bautismo por San Juan Bautista en Río Jordán Hasta su crucifixión, su resurrección Y la venga final de la que todos conocemos en la vida Y ha mirado de tal manera que todos discutían entre sí ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos ¿Y estos lo obedecen? Y muy pronto comenzó a difundirse la fama de Jesús por toda la provincia alrededor de Galilea Esta armada está adaptada de tal forma que podemos presentarla en cualquier lugar Teatro, iglesia, atrios de catedrales Y en este caso vamos a trabajar acá en este hermoso escenario del Festival de Majahual Donde tenemos que exponer la voz mucho más allá Hacer los movimientos un poquito más amplios Porque la idea es que a los 10, 15 minutos de comenzado el espectáculo Nosotros hayamos capturado la atención del público Y no lo soltemos hasta el final de la obra Al construir esto con una estructura teatral El teatro tiene que tener musicalización Debe tener efectos especiales, los que sean necesarios De acuerdo al texto escrito Y aquí vamos a ver muchas cosas interesantes Como tormenta, la tormenta cuando Jesús camina sobre las aguas La gran tormenta cuando crucifican a Jesús Vamos a ver el ahorcamiento de Judas De tal forma que todo eso va enfocado con rayos, relámpagos, truenos Efectos especiales, cambios de ritmo en el texto Cambios de ritmo en la musicalización Porque al público una vez que lo capturas Tienes que mantenerlo capturado Y debe ir de sorpresa en sorpresa De sorpresa en sorpresa Hay un dicho que dice Dame un buen argumento Pero sobre todo, dame un buen final Y en este caso La obra va de menos a más Debe ir subiendo en intensidad Para que venga la gran sorpresa del final Por todas partes veo que la gente espantada huye de mí Mi faz aterra, asombra mi mirada Yo te rendí Jesús, mi Dios, mi Padre Como un rayo del cielo No vino con certeza a dejarme en cenizas Convertido antes que tal villanía cometiera yo en ti Acabe, acabe Perdón, no lo merezco Jamás alcanzaré misericordia Mi alma presita tendrá castigo eterno Ven, ven Lucifer Acude Que maldito del mundo bajaré al infierno Ya presto mi sufricio Guarda fatal Conduce al precipicio Mi espíritu rebelde Que no puedo esperar Perdón, mi calma Demonio tentador Toma mi alma En el caso del Mahahual Es un festival sumamente especial Del cual yo me siento muy orgulloso De pertenecer a la historia De lo que es el festival Mahahual Porque es un sitio de playa Es un sitio vacacional Es un sitio donde la gente Se supone viene de tatrucear Pero sin embargo Estoy viendo que se han conformado Ciento cuarenta y tantos expositores Podríamos decirles Poesía, literatura, danza, teatro Música pop, música moderna Rock and roll Entonces todo eso es lo que conforma El espíritu del ser humano Para mejorar su vida Yo los felicito Y me siento muy muy honrado En haber sido invitado Al festival de Mahahual Nosotros cuando entramos en el escenario Se dice Estás cruzando la entrada El escenario está conformado por piernas Y entonces dicen Break the leg Rompe la pierna ¿Qué quiere decir? Que en el momento que entras al escenario Rompes con todo Y te dedicas única y exclusivamente A representar tu arte en el escenario Cruzando fronteras es más amplio Es cruzar esa pierna Es cruzar todas las dificultades que hay Para poder llevar cultura Cruzarlas y triunfar Padre En tus manos Encomiendo mi espíritu Todo señor Se han Consumado Amigos Buenas noches Muchas gracias Muchas gracias Por habernos acompañado En esta inmensa Enorme experiencia Que es El gran sueño De Luciano Consoli De hacer del festival de Mahahual Una cita para todos aquellos Que tenemos algo de arte Algo que decirles Algo que comentarles Cultura general Bendito sea Mahahual Y este hermoso festival Yo me siento muy honrado De haber trabajado para ustedes esta noche Representando la palabra sola del evangelio Bajo el carisma del teatro Que nos debe servir ¿Para qué? Para que nosotros seamos Los que tratemos así Como Consoli quiere Que la cultura se extienda Que también se extienda Lo más que se pueda El amor al ser supremo Que es Jesús Yo quiero agradecer infinitamente A Luciano A todos los colaboradores Por esta invitación A los muchachos técnicos En este momento Ricardo Salmerón Mi técnico Charo Muente Mi esposa Mi hija Adriana Larrañaga Y su pareja Eder Corte Porque ellos son Los que hicieron La musicalización Y efectos especiales De esta pequeña Gran pieza de teatro Basada en la vida De Jesús El ciudadano soy yo Voy a decir tanto Y yo te voy a llamar ¿Quieres hacerlo? La Fundación de Mahahual Entrega la presente constancia Al señor Fernando Larrañaga Por su participación En el festival Cruzando Fronteras 2016 ¿Qué es Jesús?